Mazatlán, tierra de talento, tierra sagrada, de donde nacen los venados, tierra de influencers, youtubers, instagrams, erilia vizcarra, marijosas arabia, everybody los tomeiros, aquí viendo que hay mucho talento, pues las tocallas vinimos a cazar talentos, no pero a cazar los talentos, no a los niños, no están muy chiquitos, son niños de prepa, yo guárdalo ahora, vamos a ver que encontramos tu talento, ¿con qué? más bien lo encontramos, ¿tienes algún talento tú? cantar, bailar, decir un poema, no todo bien, ¿te consideras guapo? añe, añe, ¿y tú tienes alguna clase de talento? el tuyo bebé, ¡sáquese, sáquese! ¿tienes algún talento tú hijo? no, va a bailar, va algo pa' pura, no, va a bailar, ¿tienes algún talento Melissa? botseo, botseo, no, no, mejor hay que quitarnos, ok, love you, papá, ¿cómo estás? ¿cómo te llamas tu hijo? yo me llamo Waldo, Luis, Víctor, ¿tú tienes algún talento así que te haga súper especial? puede ser muchísimo, ustedes saben ¿y tú qué talento tienes? yo, apoyar a mis amiguitos ay, qué hermoso el hombre es como el oso, mientras más feo, más hermoso ¿apoco eres youtuber es cierto? sí ¿en serio? no, ¿en serio? no, ¿en serio? no... jajajaja Un talento que tengas, así que te haga más de este, que con esta bola de plebe que sale aquí, que no sirve empanada. Ninguno. ¿Tú qué piensas que la gente piensa de ti cuando te ve? Que soy divina. ¿Qué pasa de esta esquina? Aquí mandan las divinas, porque somos gasolina, gasolina de verdad. Ya no corras, eh. ¿Qué eres la pareja del José Manuel? ¿Cuál es tu talento? Nada. ¿Cómo la hace enojar? ¿Qué bro? ¿Y qué has quebrado plebe? Una teña de vidrio, un jarrón. La tele. Ay, Dios santo, Tocaya. Yo hasta yo te he medio matado, me quedó en la tele. ¿Tú qué crees que la gente piensa de ti cuando te ve? Que estoy bien p***o, la gente. Así la cosa, Tocaya. Así la cosa con los talentos de la gente de la prepa. ¿Cuál fue el que más te gustó? Ahí coméntanos. Sí, sí. Sí, que comente, Tocaya. Y tú, si tienes un talento, mándanos un mensaje y vamos hasta tu prepa, Tocaya. O te hace así. O secundaria, o secundaria o tu escuela. Ahí nos vemos. Tú denuncia tu escuela. Vámonos para la Estudio Tocaya porque ya seguimos con más allá. Vámonos.